Estamos con Tito Padilla. Bueno, Tito, ¿se ha logrado el objetivo? ¿Han llegado a la final? Sí, hemos llegado a la final, gracias a Dios. Bueno, con el esfuerzo de todos los muchachos. Partido duro, ¿no? La verdad que el equipo este de Santa Teresita, un partido, un equipo bastante duro. Pero bueno, gracias a Dios podemos pasar a final. Bueno, tantas finales que has disputado en tu vida, digamos, otra más. Sí, la verdad, un poco emocionado porque he disputado muchas finales, gracias a Dios. Y bueno, todavía puedo jugar. Sí, la verdad, tengo 60 años y entrevirándome con los muchachos de 35. Pero bueno, me gustan porque, bueno, a uno lo hace competir y, bueno, estar siempre preparado. Bueno, si tenés que agradecer, saludar, igual y también tenés que festejar. Sí, un saludo grande para mis compañeros, para mis amigos, para mis hermanos, todos los otros. Así que, bueno, felicidades, Tito. Gracias, muchas gracias.